Vamos a realizar el sorteo de la campaña de San Valentín. Yo lo haré en la laurina de la Torre. Primero sortearemos la cena con las dos personas. La ganadora es Elizabeth y ha comprado en Vega Oil Estaciones. Seguidamente hacemos el sorteo del pueblo de Alorán. Y el ganador es Antonio y ha hecho la compra en La Boutique de la Carne, Ucarma. El siguiente va a ser el sorteo del pueblo de Cártama. Y también vamos a hacer sobre las dos cenas. La ganadora es Victoria Vibar y ha comprado en Alimentación la Alhaima. Y ahora sorteamos el pueblo de Pizarra. Y le ha tocado a Patricia Jiménez y ha realizado su compra en Diet y Salud. Seguidamente vamos a sortear el spa para dos personas. Yo vuelvo a sortear a la vinadora. Y la ganadora es Pepe y ha comprado en Baila con Dessy. Seguidamente hacemos otra vez el sorteo del pueblo de Alorán. Y le ha tocado a Páqui y ha comprado en La Boutique de la Carne de Alorán. Bueno, pues seguidamente Cártama. Sorteamos el spa también y vamos. Daniel Romero y Barilas 3M es donde ha consumido. Seguidamente hacemos el sorteo del pueblo de Pizarra. Y le ha tocado a Rosa Blanco y ha comprado en Diet y Salud. Ahora vamos a sortear la visita guía del Camerito del Rey para dos personas. Yo vuelvo a sortear a la vinadora Torri. Y el ganador es Manuel González y ha comprado en Óptica Estilo. Seguidamente sorteamos el pueblo de Alorán. Le ha tocado a Lina Aranda García y ha tocado en Emprendedora Valle del Sol. Bueno, pues seguidamente Cártama. Y lo mismo, el Caminito del Rey es lo que se sortea. Pues le ha tocado a Réme Suárez y ha comprado en Supercobirán Cártama. Y por último, el pueblo de Pizarra. La he tocado a Isabel González y ha comprado en Diet y Salud. Ahora hemos unido todas las completas de todas las localidades para sortear el regalo grande. Que es una estancia para dos personas en el complejo La Garganta. Y la ganadora es Antonia Guillén. Y ha comprado en Taller Álvarez, de Álvarez Sport Auto, de Pizarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!